¡No, allá! ¡Hello! ¿Quién nos está viendo? ¡HAPPY BED! ¡Nadie! Pero usted se lo... Hay que cantar. ¡Nadie lo sabe! ¡Soy las mañanitas que cantaba el rey David! ¡A las muchachas bonitas! ¡A las muchachas bonitas! ¡Y a los muchachas bonitas! ¡No, a ver, a ver! ¡No, a ver! ¡No, a ver, a ver! ¡No, a ver, a ver! ¡Empecemos bien! ¡Ahí está el pastel! ¡Y ahora sí cantemos las mañanitas! ¡Otra vez! ¡Cómo se debe! ¡Están las mañanitas que cantaba el rey David! ¡A los muchachos bonitos se las cantamos! ¡Ya son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡No! ¡No despiertas! ¡No despiertas! ¡No despiertas! ¡Mira la que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan la nama! ¡A lasagna que también te! ¡A que lo aprende! ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Y es la primera vez que hacemos Periscope, nos estamos estrenando en el cumpleaños del muñeco, bueno, pues es una hora mordida, mordida, toda la acera que hay, todo de velitas aquí. Hay uno que está en la mitad, ya, tráiganme el que está en la mitad. No, 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 no. El, este. Vas. Ahí está, mordida. Oye, pero que nos sobre para que nos se base. No, que no hay barba, se va a ir. Venga, ven, ven. A ti te parto de este lado para que no se... No, todo, todo. No, ya, no. Como poquita. Así, sí. Oiga, no sé ni cómo poner... el rollo los pelitos creo que es así ya nos vamos, miren nada más o sea, los pelos les mando muchos besos, es el primer que hago y Happy Birthday y tu hijo José Eduardo los quiero mucho, les mando muchos besos de broma no pude leer nada pero se lo agradezco todo sus comentarios y demás bye